Es la misma de la revista Jorge, que tal, soy Yuno Chigarola Bueno, soy periodista de espectáculos de Canal 7 Que tal, como te va, buenas noches Buenas noches ¿Sos estirpado de Apendicitis? A ver chicos, ¿sí lo vamos a tomar la charcuta? No No, muy bien ¿Te gusta sodear el vino o te gusta tomarlo puro? Puro mejor siempre Para el momento sexual, que todos lo tenemos, ¿no? Todos lo tenemos ¿Preferís nochero o diurno? A ver chicos, por favor, chicos, les pido por favor Por favor chicos Nochero, no chero ¿Te dejo con las ganas o te doy la yapa? No, no me deje con las ganas, por favor ¿Te cambiarías alguna parte de tu cuerpo? No, no, creo que no Estás bien por todos lados ¿Qué animal sería si pudieras reencarnar? ¿Animal? Yo un pollito Un pollito Qué tierno Qué son vacas A mí me gusta mucho el caballo, quizás El caballo Sí Cuidado Se muerde los labios No se salga de clima No se quiere cambiar ninguna parte del cuerpo ¿Quiere ser caballo? O sea Hay un brazo gitano Sin ladrón y tiene cuatro patas de perro Hay un brazo gitano ¿Qué preferís bañarte en una piscina de mocos verdes? No O que te encierres en una habitación dos días escuchando a Nicole Neumann No es fácil Muy poca opción Yo te digo Agarro los mocos Agarro los mocos ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Saca eso! ¡Ay! Salvar a la madre de Bambi O ayudar a que no quiebre una carnicería ¡Qué duro! Es difícil Y es difícil Que se caiga la madre ¡Qué duro! Usted pregunta y contesta Está induciendo la respuesta hermano ¡Qué duro! ¿Con quién te gustaría pasar una tarde en un campo nudista? No hay opciones Vos podés elegir Yo por ejemplo puedo elegir Yo puedo decirlo si querés Yo con el intendente de San Martín ¿Ah sí? ¿Es que Jorge está enamorado del intendente de San Martín? No estoy enamorado Me parece un hombre de bien O sea Me parece un hombre de bien Y me parece un hombre que puedo pasar una tarde Es Jorge Jiménez No pone pauta acá culpa de este Pero eh Pero vale Pero está enamorado Sí está bien ¿Y vos? No, no, no sé Con el intendente no Con el intendente seguro no Pero no, no me gustan mucho los campos nudistas Prefiero ¿No te gustan los campos nudistas? No, no Prefiero que usted Una habitación Ahí estamos bien Prefiero que los campos pinados Bien Batman o He-Man Batman o He-Man O He-Man Por el poder de Batulcat Si no, Batman Batman Masajes en los pies En la montaña O vos estás en un sillón Tu chica te grita ¿Estás listo el asado? Ya te destapé el pollo en helado ¿Qué ha pasado? Están buenas los dos, hermano Agarrá, las dos son gratis Y bueno, vamos Slip, boxe, estilo dental Come trapo, pijama ¿Cuál es? No había puesto opciones ¡Pero vamos a pedir algunas explicaciones! Sí Come trapo es A ver Uy, qué difícil la pregunta A ver, yo anduve en bicicleta de chiquito mucho tiempo ¿En cuál? ¿En la aurorita? No, en una fiorela Ah, el asiento duro El asiento banana Y digamos que eso, bueno, fue provocando una anatomía distinta en lo mío Que es cosa de que yo para que te pones te come Te come el trapo Te come el trapo totalmente Te deja la etiqueta que te dice no lave con agua caliente Es la que te queda afuera Es lo único que te queda afuera Es lo único que te queda afuera No contestó No contestó No contestó Es muy difícil Si te está pasando eso Es que de chiquitito esa bicicleta loca Es libre, ¿no? Sí, es libre Bueno, la verdad lo ha pasado Es una persona muy dulce Quiero decir la conclusión que es Y quiero entregarle este malbón de la moche A esta personita Que realmente Sos hermosa Quiero que le demos un fuerte aplauso Ha pasado el íntimo Muy divertido La verdad que la noche es muy linda